Bienvenidos a Audiolibros sin pretextos En esta ocasión te presentamos El fabricante de ataúdes Escrito por Alexander Puskin Suscríbete para conocer todo el acervo que tenemos para ti Que lo disfrutes ¿No vemos cada día ataúdes, del mundo canas de decrepitud? Der Sabin, los últimos enseres del fabricante de ataúdes Adrián Projorov se cargaron sobre el coche fúnebre Y la pareja de Rosine se arrastró por cuarta vez de la Basman Naya a la Nikitinskaya Calla a la que el fabricante se trasladaba con todos los suyos Tras cerrar la tienda, clavó a la puerta un letrero en el que se anunciaba que la casa se vendía o arrendaba Y se dirigió a pie al nuevo domicilio Cerca ya de la casita amarilla, que desde hacía tanto había tentado su imaginación y que por fin había comprado por una respetable suma El viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón Al atravesar el desconocido umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada Suspiró recordando su vieja casucha donde a lo largo de dieciocho años todo se había regido por el más estricto orden Comenzó a regañar a sus dos hijas y a la sirvienta por su parsimonia y él mismo se puso a ayudarlas Pronto todo estuvo en su lugar, el rincón de las imágenes con los iconos, el armario con la vajilla, la mesa, el sofá y la cama ocuparon los rincones que él les había destinado en la habitación trasera En la cocina y el salón se pusieron los artículos del dueño de la casa Ataúdes de todos los colores y tamaños, así como armarios con sombreros, mantones y antorchas funerarias Sobre el portón se elevó un anuncio que representaba a un corpulento eros con una antorcha invertida en una mano, con la inscripción Aquí se venden y se tapizan ataúdes sencillos y pintados, se alquilan y se reparan los viejos Las muchachas se retiraron a su salita Adrián recorrió su vivienda, se sentó junto a una ventana y mandó que prepararan el samovar El lector versado sabe bien que tantos aques Peare como Waterscar han mostrado a sus Sepultureros como personas alegres y dadas a la broma, para así, con el contraste, sorprender nuestra imaginación Pero en nuestro caso, por respeto a la verdad, no podemos seguir su ejemplo y nos vemos obligados a reconocer que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes cazaba por entero, con su lúgubre oficio Adrián Prójoro por lo general tenía un aire sombrío y pensativo Solo rompía su silencio para regañar a sus hijas cuando las encontraba de brazos cruzados mirando a los transeúntes por la ventana O bien para pedir una suma exagerada por sus obras a los que tenían la desgracia, o la suerte, a veces, de necesitarlas De modo que Adrián, sentado junto a la ventana y tomándose la séptima taza de té, se hallaba asumido como de costumbre en sus tristes reflexiones Pensaba en el aguacero que una semana atrás había sorprendido justo a las puertas de la ciudad al entierro de un brigadier retirado Por culpa de la lluvia muchos mantos se habían encogido, y torcido muchos sombreros Los gastos se preveían inevitables, pues las viejas reservas de prendas funerarias se le estaban quedando en un estado lamentable Confiaba en resarcirse de las pérdidas con la vieja comerciante Triúgina, que estaba al borde de la muerte desde hacía cerca de un año Pero Triúgina se estaba muriendo en Rasguliai, II, y Prójoroc temía que sus herederos, a pesar de su promesa Se ahorraran el esfuerzo de mandar a por el hasta tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana Estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por tres golpes francmasones en La puerta ¿Quién hay? Preguntó Adrián La puerta se abrió y un hombre en quien a primera vista se podía reconocer a un alemán artesano entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes Escúseme, amable vecino, dijo aquel con un acento que hasta hoy no podemos oír sin Echarnos a reír, perdone que le moleste Quería saludarlo cuanto antes Soy zapatero, me llamo Garlep Schultz, y vivo al otro lado de, la calle, en la casa que está frente a sus ventanas Mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos La invitación fue aceptada con benevolencia El dueño de la casa rogó al zapatero que se sentara y tomara con él una taza de té, y gracias al natural abierto de Garlep Schultz, al poco se pusieron a charlar amistosamente ¿Cómo le va el negocio a su merced? Preguntó Adrián Jijiji, contestó Schultz, ni mal ni bien No puedo quejarme Aunque, claro está, mi mercancía no es como la suya Un vivo puede, pasarse sin botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd Tan cierto como hay Dios, observó Adrián Y, sin embargo, si un vivo no tiene con que comprarse unas botas, mal que le pese, seguirá, andando descalzo En cambio, un difunto pordiosero, aunque sea de balde, se llevará su, ataúd Así prosiguió cierto rato la charla entre ambos, al fin el zapatero se levantó y antes de despedirse del fabricante de ataúdes, le renovó su invitación Al día siguiente, justo a las doce, el fabricante de ataúdes y sus hijas salieron de su casa recién comprada y se dirigieron a la de su vecino No voy a describir ni el caftán ruso de Adrián Prójorov, ni los atavíos europeos de Akulina y Daria, apartándome en este caso de la costumbre adoptada por los novelistas actuales No me parece, sin embargo, superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos, algo que sucedía sólo en ocasiones solemnes La estrecha vivienda del zapatero estaba repleta de invitados, en su mayoría alemanes artesanos con sus esposas y sus oficiales Entre los funcionarios rusos se encontraba un guardia de Garita, el finés Jerko, que, a pesar de su humilde grado, había sabido ganarse la especial benevolencia del dueño Había servido en este cargo de cuerpo y alma durante veinticinco años, como el cartero de Pogorelsky El incendio del año doce que destruyó la primera capital de Rusia, devoró también la Garita Amarilla del guardia Pero tan pronto como fue expulsado el enemigo, en el lugar de la Garita apareció una nueva, de color grisáceo, con blancas columnillas de estilo dórico Y Jerko volvió a ir y venir junto a ella con, su seguro y su coraza de arpillera Seis, lo conocían casi todos los alemanes que vivían cerca de la Puerta Nikitinsky, y algunos de ellos incluso habían pasado en la Garita de Jerko alguna noche del domingo a lunes Adrián enseguida trabó relación con él, pues era persona a la que tarde o temprano podría necesitar, y en cuanto los convidados se dirigieron a la mesa, se sentaron juntos El señor y la señora Schultz y su hija Lodchen, una muchacha de diecisiete años, reunidos con los comensales, atendían juntos a los invitados y ayudaban a servir a la cocinera La cerveza corría sin parar Jerko comía por cuatro, Adrián no se quedaba atrás, sus hijas hacían remilgos, la conversación en alemán se hacía por momentos más ruidosa De pronto, el dueño reclamó la atención de los presentes y, tras descorchar una botella lacrada, pronunció en voz alta en ruso A la salud de mi buena Luis, brotó la espuma del vino achampañado El anfitrión besó tiernamente la cara fresca de su cuarentona compañera, y los convidados bebieron ruidosamente a la salud de la buena Luis A la salud de mis amables invitados Proclamó el anfitrión descorchando la segunda botella, y los convidados se lo agradecieron vaciando de nuevo sus copas Y uno tras otro siguieron Los brindis, bebieron a la salud de cada uno de los invitados por separado Bebieron a la salud de Moscú y de una docena entera de ciudades alemanas Bebieron a la salud de todos los talleres en general y de cada uno en particular Bebieron a la salud de los maestros y de los oficiales Adrián bebía con tesón, y se animó hasta tal punto que llegó a proponer un brindis ocurrente De pronto uno de los invitados, un gordo panadero, levantó la copa y exclamó A la salud de aquellos para quienes trabajamos, Ansere Kundleute La propuesta, como todas, fue recibida con alegría y de manera unánime Los convidados comenzaron a hacerse reverencias los unos a los otros El sastre al zapatero, el zapatero al sastre, el panadero a ambos, todos al panadero, etc. Jerko, en medio de tales reverencias recíprocas, gritó dirigiéndose a su vecino ¿Y tú? Hombre, brinda a la salud de tus muertos Todos se echaron a reír, pero el fabricante de ataúdes se sintió ofendido y frunció el ceño Nadie lo había notado, los convidados siguieron bebiendo, y ya tocaban a vísperas cuando empezaron a levantarse de la mesa Los convidados se marcharon tarde y la mayoría chispados El gordo panadero y el encuadernador, cuya cara parecía envuelta en encarnado codobán, llevaron del brazo a Jerko a su garita, observando en esta ocasión el proverbio ruso, hoy por ti, mañana por mí El fabricante de ataúdes llegó a casa borracho y de mal humor Porque, vamos a ver, reflexionaba en voz alta, en qué es menos honesto mi oficio que el de los demás Ni que fuera yo hermano del verdugo ¿Y de qué se ríen estos herejes? ¿O tengo yo algo de payaso de feria? Tenía ganas de invitarlos para remojar mi nueva casa, de darles un banquete por todo lo alto, pero ahora, ni pensarlo En cambio voy a llamar a aquellos para los que trabajo, a mis buenos muertos ¿Qué dices, hombre? Preguntó la sirvienta que en aquel momento lo estaba descalzando ¿Qué tonterías dices? Santiguate Convidar a los muertos ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo hay Dios que lo hago? Prosiguió Adrián Y mañana mismo, mis buenos muertos, les ruego que mañana por la noche vengan a mi casa a celebrarlo, que he de agasajarles con lo mejor que tenga Tras estas palabras el fabricante de ataúdes se dirigió a la cama y no tardó en ponerse a roncar En la calle aún estaba oscuro cuando vinieron a despertarlo La mercadera triúgina había fallecido aquella misma noche y un mensajero de su administrador había llegado a caballo para darle la noticia El fabricante de ataúdes le dio por ello una moneda de diez copex para vodka, se vistió deprisa, tomó un coche y se dirigió a Rasguliáy Junto a la puerta de la casa de la difunta ya estaba la policía y, como los cuervos cuando huelen la carne muerta, deambulaban otros mercaderes La difunta yacía sobre la mesa, amarilla como la cera, pero aún no deformada por la descomposición A su alrededor se agolpaban parientes, vecinos y criados Todas las ventanas estaban abiertas, las velas ardían, los sacerdotes rezaban Adrián se acercó al sobrino de Triúgina, un joven mercader con una levita a la moda, y le informó que el féretro, las velas, el sudario y demás accesorios fúnebres llegarían al instante y en perfecto estado El heredero le dio distraído las gracias, le dijo que no iba a regatearle el precio y que se encomendaba en todo a su honesto proceder El fabricante, como de costumbre, juró que no le cobraría más que lo justo y, tras intercambiar una mirada significativa con el administrador, fue a disponerlo todo Se pasó el día entero yendo de Rasguliai a la puerta Nikitinsky y de vuelta, hacia la tarde lo tuvo listo todo y, dejando libre a su cochero, se marchó andando para su casa Era una noche de luna El fabricante de ataúdes llegó felizmente hasta la puerta Nikitinsky Junto a la iglesia de la Ascensión le dio el alto nuestro conocido Yerkou que, al reconocerlo, le deseó las buenas noches Era tarde El fabricante de ataúdes ya se acercaba a su casa, cuando de pronto le pareció que alguien llegaba a su puerta, la abría y desaparecía tras ella ¿Qué significará esto? pensó Adrián ¿Quién más me necesitará? ¿No será un ladrón que se ha metido en casa? ¿O es algún amante que viene a ver a las bobas de mis hijas? Lo que faltaba, y el constructor de ataúdes se disponía ya a llamar en su ayuda a su amigo Yerkou, cuando alguien que se acercaba a la valla y se disponía a entrar en la casa Al ver al dueño que corría hacia él, se detuvo y se quitó de la cabeza un sombrero de tres picos A Adrián le pareció reconocer aquella cara, pero con las prisas no tuvo tiempo de observarlo como es debido ¿Viene usted a mi casa? Dijo jadeante Adrián, pase, tenga la bondad Nada de cumplidos, hombre Contestó el otro con voz sorda Pasa adelante y enseña a los invitados el camino Adrián tampoco tuvo tiempo para andarse con cumplidos La portezuela de la verja estaba, abierta, se dirigió hacia la escalera, y el otro le siguió Le pareció que por las habitaciones andaba gente ¿Qué diablos pasa? pensó Se dio prisa en entrar, y entonces se le doblaron las rodillas La sala estaba llena de difuntos La luna a través de la ventana iluminaba sus rostros amarillentos y azulados Las bocas hundidas, los ojos turbios y entreabiertos y las afiladas narices Adrián reconoció horrorizado en ellos a las personas enterradas gracias a sus servicios Y en el huésped que había llegado con él, al brigadier enterrado durante aquel aguacero Todos, damas y caballeros, rodearon al fabricante de ataúdes entre reverencias y saludos Salvo uno de ellos, un pordiosero al que había dado sepultura de balde hacía poco El difunto, cohibido y avergonzado de sus harapos, no se acercaba y se mantenía humildemente en un rincón Todos los demás iban vestidos decorosamente, las difuntas con sus cofias y lazos Los funcionarios fallecidos, con levita, aunque con la barba sin afeitar Y los mercaderes con caftanes de día de fiesta Ya lo ves, Projorov, dijo el brigadier en nombre de toda la respetable compañía Todos nos hemos levantado en respuesta a tu invitación Solo se han quedado en casa los que no podían hacerlo Los que se han desmoronado ya del todo y aquellos a los que no les queda ni la piel, solo los huesos Pero incluso entre ellos uno no lo ha podido resistir Tantas ganas tenía de venir a verte En este momento un pequeño esqueleto se abrió paso entre la muchedumbre y se acercó a Adrián Su cráneo sonreía dulcemente al fabricante de ataúdes Girones de paño verde claro y rojo y de lienzo apolillado colgaban sobre el aquí y allá como sobre una vara Y los huesos de los pies repicaban en unas grandes botas como las manos en los morteros No me has reconocido, Projorov, dijo el esqueleto ¿Recuerdas al sargento retirado de la guardia Piotr Petrovich Kurilkin, el mismo al que en el año 1799 vendiste tu primer ataúd y además de pino en lugar del de roble? Dichas estas palabras, el muerto le abrió sus brazos de hueso, pero Adrián, reuniendo todas sus fuerzas, lanzó un grito y le dio un empujón Piotr Petrovich se tambaleó, cayó y todo él se derrumbó Entre los difuntos se levantó un rumor de indignación, todos salieron en defensa del honor de su compañero y se lanzaron sobre Adrián entre insultos y amenazas El pobre dueño, ensordecido por los gritos y casi aplastado, perdió la presencia de ánimo y, cayendo sobre los huesos del sargento retirado, se desmayó El sol hacía horas que iluminaba la cama en la que estaba acostado el fabricante de ataúdes Este por fin abrió los ojos y vio delante suyo a la criada que atizaba el fuego del samovar Adrián recordó lleno de horror los sucesos del día anterior Triúgina, el brigadier y el sargento Kurilkin aparecieron confusos en su mente Adrián esperaba en silencio que la criada le dirigiera la palabra y le refiriese las consecuencias del episodio nocturno Se te han pegado las sábanas, Adrián Projorovich, dijo Axinia acercándole la bata Te ha venido a ver tu vecino el sastre, y el de la garita ha pasado para avisarte que es el santo, dao comisario Pero tú has tenido a bien seguir durmiendo y no hemos querido despertarte ¿Y de la difunta Triúgina no ha venido nadie, difunta? ¿Es que se ha muerto? ¿Serás estúpida? ¿O no fuiste tú quien ayer me ayudó a preparar su entierro? ¿Qué dices, hombre? ¿Te has vuelto loco, o es que aún no se te ha pasado la resaca? Ayer, ¿qué entierro hubo? Si te pasaste todo el día de jarana en casa del alemán, volviste borracho, caíste redondo en la cama y has dormido hasta la hora que es, que ya han tocado a misa No me digas Exclamó con alegría el fabricante de ataúdes ¿Cómo lo oyes? contestó la sirvienta Pues si es así, trae enseguida el té y ve a llamar a mis hijas Hemos llegado al final Gracias por escucharnos Esperamos que haya sido de tu agrado Déjanos tu like Suscríbete para conocer todo nuestro acervo Audiolibros sin pretextos Hasta la próxima Gracias por ver el canal Gracias por ver el video.